Sancocho de res, si necesitan carne de res, cilantro, plátano verde, yuca, papa sabanera, sal y pimienta al gusto. La preparación, el paso a paso bien explicado, aquí cita con el chef. Buenos días, mi nombre es Diana Ramírez, soy la chef del Hotel Ibis Bogotá Museo y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer el sancocho de res. Los ingredientes son, cilantro, carne de res, que puede ser bola o cadera, plátano verde cortado en trozos, yuca cortada en trozos, y papa sabanera pelada y cortada en trozos. Con la carne hicimos este fondo que ya lo tenemos sirviendo y a continuación vamos a agregarle el plátano verde y la yuca. Y a continuación vamos a agregarle la papa. Y vamos a dejar hervir aproximadamente por una hora. Después de la hora, la papa, la yuca y el plátano han cogido la consistencia que queríamos, entonces vamos a agregarle el cilantro, sal, y pimienta al gusto. Y así queda nuestro delicioso sancocho de res. Los esperamos en el hotel Ibis Bogotá Museo para que vengan y lo prueben. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!